¡Señores! Y una que no está loca, que está muy cuerda, mi amor, es mi amiga la Insuperable. ¿Por qué? Porque mi amor, mi amiga la Insuperable, ha mandado su dien y ha pedido sus colaboraciones. Pero miren lo que dice, dirán... Los nacionales han dicho que quieren grabar contigo. Sí. Y yo me he esperado esa foto, me he quedado esperando esa foto. Fulana y fulana. Se habla de Cardi B, se habla de Nati Natasha, que han tenido un acercamiento hacia ti. Y lo han dicho de manera pública. ¿Qué ha pasado que no se ha llevado a cabo? Que ya no se han comunicado conmigo. Porque la gente... Tú sabes que el pueblo dominicano anhela esa colaboración. Yo he hecho mi diligencia, yo he mandado mi dien, yo he escrito. Pero si usted no me devuelve, si usted no le interesa, pues ya... ¡No! Claro, porque yo tengo que ser franca y sincera. O sea, cuando todo el mundo me pregunta y me dice que por qué y que es lo que pasa y que no... Nada. O sea, yo he escrito, yo he dado el paso, yo he mandado un mensaje, yo he hablado con gente cercana. Pero si no se ha dado ya, yo sigo trabajando. O sea, eso se quedó en un video que tú viste muy chulo. Exactamente, gracias por subirme, gracias por apoyar mi música. Me encanta también la tuya, pero que no vemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué conmigo, mi amor? Mi amiga, la insuperable, está clara. Ella está clara, mi amor. Cardi B una vez la subió, mi amor. Dijo, ay, sí, vamos a hacer algo, mi amor. Ya, esa niña está harta y aburrida de mandar bien y de mandar señales. Está plagoseando. Plagoseando, mi vida, pero a mí me encanta la insuperable porque ella es clara. Ya yo estoy harta, ya si yo quiero que nada más que graben, que hagan lo que le den su maldita gana. Que estoy harta. Cuidado con la peluca. Dime, mi amor.